Cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra, y como todos los designios que forjaba su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió pesar en su corazón. Por eso el Señor dijo, voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado, y junto con ellos a las bestias, los reptiles y los pájaros del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca junto con toda tu familia, porque he visto que eres el único verdaderamente justo en medio de esta generación. Lleva siete parejas de todas las especies de animales puros y una pareja de los impuros, los machos con sus hembras, también siete parejas de todas las clases de pájaros, para perpetuar sus especies sobre la tierra. Porque dentro de siete días haré llover durante cuarenta días y cuarenta noches, y eliminaré de la superficie de la tierra a todos los seres que hice. Y Noé cumplió la orden que Dios le dio. A los siete días, las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamar al Señor, aclamar la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime, ¡Gloria! El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación. Estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Y Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿A qué viene esta discusión porque no tienen pan? Todavía no comprenden, no entienden. Ustedes tienen la mente enseguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? Ellos le respondieron, doce. Y cuando repartí siete panes entre cuatro mil personas, ¿cuántas canastas llenas recogieron? Ellos le respondieron, siete. Entonces Jesús les dijo, ¿Todavía no comprenden? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!